DeWoodooSport está patrocinado por Powermatic y Tidebond. Hoy traigo un video especial para ustedes. Estoy en Wimberley, Texas, en el taller de Philip Morley, donde ambos estamos trabajando juntos en una mesa para el gremio. Si quieres unirtenos, ve a dawogospororgil.com. Pero hoy nos enfocaremos en recorrer el taller de Philip. En este gran espacio lleno de muchas herramientas, algunas son hechas manualmente y que creo que les encantará verlas. Así como sus plantillas caseras, para las que pueden comprar las piezas o los planos y construirlas. Muy bien, vayamos con Philip para que nos dé recorrido. Hola y bienvenidos al taller. Ya que están aquí, les mostraré un poco del lugar. El taller tiene alrededor de 750 pies cuadrados. Y lo construí aproximadamente hace unos 6 o 7 años atrás. Pero solo llevo 5 años operándolo como Philip Morley Frenicher. Y yo solo hice casi todo desde cero. Me tomó dos años. No es lo suficientemente grande. Tengo un estante de madera aquí que funciona bien. También tengo otras unidades de almacenamiento que no se ven. Están detrás del taller. Ahí puedo almacenar más madera y muchas de mis plantillas y accesorios. Cuando empiezo un trabajo, traigo la madera y dejo que se aclimate aquí. Pueden ver muchas plantillas diferentes en la pared. Las de aquí son para las mecedoras y son las que valoro más que cualquiera de mis plantillas, porque les dediqué mucho tiempo. Ahí es donde las tengo. Las plantillas que no uso tanto están en mi almacén. Esta es una típica mesa de trabajo que hice durante mis 7 años de aprendizaje. Fue lo primero que mi mentor, Macor Coker, me hizo hacer. Me gusta su altura porque como no soy necesariamente alguien que use herramientas manuales. Cuando debo hacer muchos cepillados manuales, no me tengo que inclinar. Y sé que no es un banco del típico tamaño estándar, sino que lo hice un poco más alto principalmente porque así era el banco de mi mentor y simplemente copié la altura y eso. Otra cosa interesante sobre la mesa. No soy zurdo, soy diestro, pero la construí como una mesa para zurdos y la hice estrictamente tal como se veía. Solo miraba la de mi mentor y según donde había puesto la mordaza, la ponía igual. Luego que lo hice, me di cuenta de que estaba al revés. Pero me funciona. Es un pequeño almacén de herramientas. Repito, sí uso herramientas manuales, pero no soy necesariamente alguien que le guste usarlas, aunque debo tenerlas claro. Aquí en Texas hace mucho calor. Así que tengo un mini split. Ese mini split, no puedo recordar los datos, pero creo que fue el aire acondicionado más grande que hicieron. Esta unidad funciona muy bien. Sin embargo, no tengo ningún sistema de filtración de polvo en mi taller. Así que todo el polvo se acumula ahí y lo tengo que limpiar regularmente. La tubería y esas cosas las instalé yo. Las quería por dentro porque eran feas y no las quería por fuera de mi taller. Pero a veces sí goteo un poco, sí tengo ese problema. Aquí está la sierra de cinta, tengo dos de las mismas. Me encantan estas sierras, para su precio sin duda funcionan muy bien. Ese es el torno al que rara vez le doy uso. Sí, Mark, tengo muchas cepilladoras. Esa es la tercera cepilladora, la que obviamente uso mucho en esa esquina. Esa es una taladradora simple. Como mencioné en los videos, esta sierra la uso para cosas rápidas. No hago nada fino aquí. No hay gabinetes. No hago gabinetes. Ni siquiera miren adentro. Tienen pura basura y acerrín en el interior. Aquí hay otra mesa. Tengo a alguien que a veces trabaja conmigo. Amanda. Está como Soda Stumann en Instagram. Está aprendiendo y progresando en este arte. Es muy hábil. Viene al taller y tengo esta mesa para ella. Esta es una mesa tamaño estándar, lo que no me gusta, pero ya me acostumbraré. Soy un poco más alto, así que seguro es por eso. Aquí hay algunos proyectos en curso. Estas son unas reposeras. Una caja que ya termino. Los premios que he recibido. Y solo uno de estos es por el primer premio. Es un poco patético. Tengo dos ensambladoras. Esta me encanta por su mesa larga. Nunca me ha dado problemas, ni bien la instalé. Funcionó. La he tenido por 11 o 12 años, creo. Suelo afilar las cuchillas. Estas son cuchillas rectas. Las afilo y las pulo yo mismo. De esa manera puedo obtener un acabado casi como el de la cepilladora manual. Por eso es que me gusta. Tengo una cepilladora de Volt. Es toda una bestia, súper ruidosa, pero me gusta mucho. Y no me gusta mucho. Nuevamente volvamos a esta esquina. Yo la llamo esquina de lijado. Aquí hay máquinas grandes. Hace unos años me di cuenta de cuánto tiempo estaba desperdiciando lijando a mano. Así que hice estas máquinas. Creo que soy la primera persona en hacer este tipo especial de lijadora de bordes. Lo que la hace única es que tiene un final de arrastre. No estoy seguro por qué nadie hace un producto como este. La banda se arrastra alrededor de este extremo, que tiene papel de grafito a su alrededor. Así se puede hacer un lijado uniforme en este extremo. Los resultados son increíbles. La mayoría de lijadoras tienen un tambor de 4 o 5 pulgadas y realmente no se puede usar. No vas a hacer nada plano con eso. Esta funciona muy bien. Mi mentor hizo una, creo que Gary Wiggs también, así que yo también la hice. Esta es mi lijadola de banda industrial hecha por Gary Wiggs. La hicieron hace unos 30 años y luego se los compré. Funciona muy bien, pero ocupa mucho espacio, aunque me ahorra mucho tiempo. Aquí hay solo partes. Esta es la reposadera, que debo terminar. Otra sierra de cinta. Solo dejo una cuchilla de 3 cuartos de pulgada en una y la otra con un cuarto de pulgada. Con ella ahorro el tiempo y prefiero no seguir cambiando de cuchillas. Y todas estas plantillas son solo como los carriles de cresta de la mecedora y los taboretes de bar. Tengo una sierra de mesa normal. Esta es mi máquina Delta favorita, pero no hago muchos artículos laminados en mi taller, así que no la uso mucho. La uso más por la deslizadora. Esto es lo más grande en la habitación. Fue una de esas oportunidades donde no podía decir que no. Estoy muy agradecido de tenerlo, pero ocupa mucho espacio. Es una máquina combinada. Muchas veces me preguntan si no me canso de tener que ir de un lado a otro. Claro, pero si no planificas bien tu trabajo te sentirás muy frustrado. Y si tienes muchas personas trabajando en tu taller, será molesto. No suele pasar que piense en lo fastidioso de ir a un lado, luego volver al otro y así. Me dedico a una sola tarea por unas horas antes que necesite hacer otra. Así no estoy yendo y viniendo varias veces. Con el cepillo es igual. Primero hago todas las uniones. Le doy la vuelta y hago el cepillado. Solo estoy en el centro casi unos 30 minutos. Así que no parece que estoy yendo y viniendo. Esta es una pequeña plantilla que hice para facilitar la elaboración de espigas. Se llama amortajadora Morley. No sé poner nombres. Todo comienza con Morley, así que no es muy original. Se me ocurrió esencialmente para hacer espigas de una manera muy controlada. Otra característica interesante es que utiliza abrazaderas Macrojet Manchlet, que fue un cambio radical para mí. Las hice de formas diferentes, con agujeros que la atraviesa y abrazaderas en cada sentido. Pero estas realmente la sujetan bien. Puedes mover esto hacia adelante, hacia atrás para centrarlo. Igual como trabajo con la mayoría de las cosas, todos tienen una línea central de referencia. Con ello tienes un punto de guía. Y luego puedes hacer cuñas, mover los topes y calcular todo lo que necesites. Para más informarión y saber más sobre cómo armarlo y cómo hacer las cuñas. Pues también hay una parte que entra aquí para marcar el centro en esta dirección. Puedes entrar a mi canal de YouTube Philip Morley Furniture. Seguro lo encontrarás como mortajadora Morley. Ahí explico más al respecto. Puedes comprar los planos de esta plantilla en philipmorleyfrencher.com. Y también puedes comprar una versión lista para armar de esto hecho en una máquina CNC. Mira esto. Aquí voy a mostrarte cómo funciona. Haré una mortaja rápidamente. Lo bueno de esto es que lo puedes controlar porque se atasca en ese casquillo guía que luego puedes lijar. Así obtienes una mortaja realmente pareja. Pues funciona muy bien y diría que funciona igual de bien con las vetas finales. Gracias por visitar mi taller. Si quieres saber más sobre mí, puedes visitar mi sitio web philipmorleyfrencher.com. Y asegúrate de obtener el proyecto del gremio, la mesa de comedor y de cocina Morley. Solo sigue mis pasos y podrás construir esto conmigo. Gracias. Gracias.